Cuando Erefil III se fue en su boda a casar Con la hija de un zapatero que le supo enamorar Y ve el príncipe Erefil, tan garrido y bien plantado Que la plebe vitoreaba en calles, balcones, tejados Urre Erefil, buen señor, sean el pueblo y reino aunados Bella era la hija del remendón que desposaba Vestida con sedas y oro su sonrisa se acentuaba Siempre había soñado con un príncipe azul de consorte Pero no había imaginado como iba a pagar la dote Así que su padre calzó con botas nuevas a la corte Y a la danza y al revuelo de las porras y las chanzas De señores y de siervos se cumplió a llenar la plaza Todo el mundo está invitado, vayan a trancar sus casas Y ándate a andar y que habrá festín por cuatro días Con suerte y nos arreglamos princesitas de por vida Y vamos a las bodas Erefil con la plebeya Hay comida y vino gratis, vamos a vaciar botellas Tra la 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 y la, tra la la y la 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 Taureste y tiriteros, tragafuegos y boscones Campesinos, mercaderes, oficiantes y ladrones Saltimbanquis, adivinos, caminantes, tíos y peones Se dieron cita en la plaza como bravos bebedores Y sin pauta ni batuta convidaban al desorden Patines y cornetas, pitos, cuernos y tambores Cuatro días con cuatro noches se festejaron las bodas Corrió el vino y los platillos entre riñas y lisonjas Los reyes tuvieron dicha cuando se hallaban contentos También tuvieron días malos y pelearon y aún tuvieron Veintidós hijos y un sapo que después salió en un cuento Pero aquella fue otra historia y todavía no he dicho el resto Que a partir de ese momento las mozas se imaginaron Que casarse con un príncipe eras tú, tú y bien pensado Y aunque hubo el caso de alguna las demás no lo contaron Y andate andarín si hubo festín por cuatro días Y abundaron a la mano la comida y la bebida Y fue en el día de bodas de Erephil y Moraleja Solo hubo un príncipe azul Y hace mucho fue su fiesta La 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 tralala y arandaranda Un príncipe azul No hubo un príncipe azul Gracias.